El día de noche buena, cuando empieza a atardecer, en un mundo, cuando el niño canta, el niño se va a nacer. María, canta para la tarde, niño, que no es frío, los alejos del cielo, las palabras que es vacío. María, canta para la tarde, niño, que no es frío, los alejos del cielo, las palabras que es vacío. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! María, canta para la tarde, niño, que no es frío, los alejos del cielo, las palabras que es vacío. María, canta para la tarde, niño, que no es frío, los alejos del cielo, las palabras que es vacío. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Hoy está el Hijo del Cielo, la Padre del Cielo ha sido María, cantando a nadie, niño siempre ha sido, hoy está el Hijo del Cielo, la Padre del Cielo ha sido María, la Padre del Cielo ha sido María. Hoy está el Hijo del Cielo, con cariño la recibo, y la Padre del Cielo ha sido María, cantando a nadie, niño siempre ha sido, hoy está el Hijo del Cielo. Hoy está el Hijo del Cielo, la Padre del Cielo ha sido María, la Padre del Cielo ha sido María, cantando a nadie, niño siempre ha sido, hoy está el Hijo del Cielo ha sido María, hace dos mil años, que el Hijo del Cielo ha sido María, cantando a nadie, niño siempre ha sido, hoy está el Hijo del Cielo, el Hijo del Cielo ha sido María, cantando a nadie, niño siempre ha sido, hoy está el Hijo del Cielo, el rey de la humanidad, volverá a nacer de nuevo cuando llega la vida. La Padre del Cielo ha sido María, cantando a nadie, niño siempre ha sido, hoy está el Hijo del Cielo ha sido, hoy está el Hijo del Cielo ha sido, hoy está el Hijo del Cielo, el Hijo del Cielo ha sido, hoy está el Hijo del Cielo ha sido, hoy está el Hijo del Cielo, por el Cielo ha sido, hoy está el Hijo del Cielo, hoy está el Hijo del Cielo, y después de dos mil años, el rey de la humanidad, volverá a nacer de nuevo cuando llega la vida. Y después de dos años el rey de la humanidad Volverán a hacer el juego cuando llegan a la vida Volverán a hacer el juego cuando llegan a la vida Volverán a hacer el juego cuando llegan a la vida ¡Vamos! 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 Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!